3 de junio, hoy estamos por tierras de Miraflores de la sierra y estamos solamente Carlitos y yo y vamos a subir, nuestro objetivo es subir bueno, un poco más arriba de aquello que es al puerto de la Morcuera después, si tuviéramos ganas, igual subíamos al pico de la Najarra pero no creo que tengamos ganas porque serían otros 400 metros más de desnivel de desnivel, ay, espérate, que me quiero sacar yo y lo estoy haciendo fatal igual sabes tú también ahí, Carlitos bueno, pues nada, son 620 metros de desnivel acumulado y ya llevaremos unos... no, no tanto 400 si llegan y la longitud de la marcha, eso es el desnivel la longitud serán 12 y medio así que calculamos que a la una y media, a las dos estaremos en Miraflores para comer y tomarnos una cervecita o dos así que voy cerrando cerrando café bueno, pues lo hemos conseguido aquí estamos en el puerto de la Morcuera que es la puerta de cuerda larga como dice este hito o mojón o vértice ahí abajo puerta de cuerda larga aquí empieza, sube a la Najarra sube a la Najarra y de ahí sigue hasta Bola del Mundo y aquí hay una caseta muy buena con mapas y cosas igual se ve todo negro hasta que entremos en 796 en la altura travesía de cuerda larga me voy a sentar un poquito en este banco hay un refugio muy coqueto aquí se está nevando y eso mira, te metes te sacas una fabadita al litoral con el de Navacerrada en fin bueno, ahora hemos subido un poquito más porque lo que es el aparcamiento del puerto estaba ahí a 200 metros pero aquí es donde está realmente el puerto es el pico de la Najarra al que definitivamente no vamos a subir porque es terrible y aquí se ve pues la otra caída del puerto el puerto tiene montaña a un lado montaña al otro vaya a un lado y vaya al otro esa es la definición de puerto cuando pasa una carretera de montaña una carretera por ese lugar se denomina puerto y ahí es donde se está sentando Carlitos vamos a tomarnos el bocata y ya nos ponemos después de vuelta que tendremos como hora y media cálculo así que, cierro bueno, pues ya estamos de vuelta estamos bajando ahí tenemos el embalse de Miraflores de la sierra y allí abajo está el pueblo y se ve otro embalse a lo lejos que es el que puede ser, Carlos tú que sabes tanto ¿no puede saber que el pueblo allí es tan grande? eh, sí, bien Guadalix, podría ser bueno, pues vamos por este senderillo a media ladera muy cómoda la baza la bajada mucho más cómoda la subida ha sido un poquito mortal pero bueno ahora ya vamos genial nos vamos a meter otra vez en el pinar que hemos salido de él para este claro con el lago ahora vamos al Robledal la montañita a un Robledal, sí vamos al Robledal pisas fantásticas en realidad se me ha colado este tras delante qué tío, eh no lo arrues el es el Gracias.